La Tierra de Lagos y Volcanes es reconocida a nivel internacional por su café de alta calidad y la Cuarta Expoferia Nicaragua Es Café reafirma este posicionamiento al reunir varias cooperativas que representan más de 3.000 productores en un festival de puro sabor desde el Palacio Municipal de Granada. Permite ir fortaleciendo la cultura del consumo del buen café nicaragüense. Por supuesto y oportunamente aprovechar el potencial turístico que tiene Granada. La idea es que fortalezca nuevos espacios de canalización en comercialización. El 97% de nuestro café es producido bajo sombra, calidad del café, cosa que en otros países no lo pueden hacer de esa manera y lo producen con una técnica sumamente diferente. La Expoferia promueve el consumo del buen café y contó con la participación de productores de Matagalpa, Ginoteca, Nueva Segovia, Madrid, Estelí y todo el corredor del Pacífico, quienes exhibieron sus mejores cosechas y productos transformados. Tenemos dos variedades especiales, ABA y H1, las vamos a estar preparando en métodos de infusión, que son opciones para preparar café que nos brinden una taza limpia y que nos permita identificar los atributos que tiene cada variedad o cada presentación que nosotros tenemos disponibles. Y es café de calidad, entonces eso para mí es bien llamativo y siempre que hay ferias de café o demostraciones de café en distintas partes del país me gusta participar y poder aprender. Nicaragua es un importante productor de café, posee más de 240.000 manzanas de cultivo en todo el país. El rubro es uno de los principales motores de la economía. En 2022 alcanzó los 3.4 millones de quintales en exportación, generando más de 700 millones de dólares, según cifras del gobierno central y la Comisión Nacional de la Transformación y Desarrollo de la Capicultura. Este incremento que cada año anda entre 3 hasta el 7% en productividad en términos de volúmenes. Un café que sumamente lo tomamos con mucha ricura, mucha sabrosura y sobre todo ese aroma tan natural como es el café de nuestras faltas del Mombacho. El sector cafetalero sigue siendo un pilar importante para la economía y su crecimiento es fundamental para el desarrollo del país. Les informó Belkis Urrutia, lo que se vive.